Tú debes ser Rodríguez, el revolucionario. Tú debes ser Javi. No lo soy. No hay tiempo para explicaciones. Javi dijo que traerían el equipo que necesita. ¿Ah, sí? Los Mano Negra confiscaron sus cosas allá por la cascada. Si los derrotas, podrás llevarle su equipo a la tumba de Sumac. No hay tiempo para explicaciones. ¡Un enemigo! ¡Llénenlo de plomo! El enemigo dejó de atacar. Ojos abiertos por posible contacto. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor Rodríguez, soy Javi Huerta. Lamento que no nos hayamos encontrado. Espero que esto valga la pena, amigo. Claro que sí. Lo prometo. Cancelando búsqueda del enemigo. Vuelvan a patrullajes. ¡Gracias! Gracias. 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 Vaya, qué lugar, Javi. Un acueducto. De hace por lo menos seis siglos. Sellado por los Mano Negra desde su descubrimiento. Ajá. Te explicaré todo. Te lo prometo. Hay un mapa dentro de este avión. Ahí puedes obtener mis coordenadas. Tengo tu mapa. ¿A dónde voy? Mejor empiezo por el principio. El acueducto está escondido tras esas puertas por algún motivo. Durante años recopilé evidencia de que los pueblos indígenas de Solís estaban más avanzados de lo que se nos dice. A los Espinosa no les gusta que nadie contradiga su relato. Me encarcelaron. Mi esposa no me habla. Mi reputación se arruinó. Tu amigo sospechoso parecía tenerte afecto. Gané aliados en la cárcel. Gané aliados en la cárcel. Personas que notan que la fachada se resquebraja. Ahora me ayudan a revelar la verdad. ¿Y para qué me necesitas? Creo que descubrí el camino a la tumba de Otorongo, el último gobernante de los pueblos pre-Espinoza de Solís. Según los libros de historia, Otorongo fue ejecutado por innumerables asesinatos. Pero creo que la realidad es más... compleja... y peligrosa. ¿Para quién? Los Espinosa. Su monopolio. Si esta parte de la historia no es cierta, ¿qué más podría ser falso? Historias, antecedentes penales, elecciones. Para los ricos la verdad es una mercancía. Si gastas suficiente plata, tus mentiras se vuelven la ley. En la cárcel tuviste mucho tiempo para pensar, ¿no? No tienes idea, señor Rodríguez. Encuéntrame en la entrada del cenote cuando llegues. ¿El qué? Ah, una cueva, en la cima de la montaña. ¿Javi Huerta? ¿Trajiste lo que pedí? Sí. Tus provisiones están a salvo. ¿Quieres bajar el arma? No es un arma, señor Rodríguez. Es una reliquia. Una figura de Otorongo. Del siglo XVI. ¿Y me ibas a golpear con eso? ¿Golpearte? Iba a huir con ella. Para protegerla. Es muy valiosa. Sí, a los Manonegra les interesaba tu colección. Sí, bien. La verdad, es un arma muy poderosa. Oscar Espinosa teme que la use contra él. ¿En serio crees que lo que hay en la tumba de Otorongo me ayudará a acabar con Espinosa? ¿Acabar? Tal vez no. ¿Desacreditar? Eso, sin duda. ¿Y esta es la tumba de Otorongo? ¿Ah? No creo, ¿no? Es la tumba de su sirviente, Sumak. No he podido ir más lejos sin mi motor retráctil. ¿Lo trajiste? Ja, ja, ya veo. Bueno, comencemos. Por ese objeto necesitamos el motor de retracción, Rico. Creo que está conectado a la maquinaria subterránea. Usa el motor de retracción para tirar del dispositivo. Eso sonó como... algo. La veo. Una cabeza gigante. ¡Síguela, Rico! Me doy cuenta de qué tipo de día será hoy. No. Esa huma es una antigua escultura de una persona honorable. Este quizá sea el rostro de Sumak. Javi, el grandote y yo estamos en el piso de la cueva. Dime, ¿qué ves? Hay un mecanismo en el suelo. Parece del mismo tamaño de la cabeza. Es una cerradura gigante, Rico. La huma es la llave. ¿Puedes usar la retracción para llevar la huma al mecanismo? ¿Por qué no? Pasó algo. Se abrió una puerta. Debe ser la bóveda, donde Sumak descansa eternamente. Por favor, Rico. Hay una calavera humana con una vela dentro. Enciéndela. Y prepárate para cualquier cosa. Hay un texto en la pared. Y sepultado, solo quedan cinco camas. ¿Significa algo para ti? No. Parece una sola línea de un texto más largo. Tiene que haber más. Si esto va a joder a Espinosa, yo le entro. Bueno, las otras líneas deben estar en las tumbas de otras personas cercanas a Otorongo. Familiares, consejeros. Tendré los ojos bien abiertos. Tendré los ojos bien abiertos. Gracias.